Esta meditación está dedicada a tu ángel de la guarda, tu mejor amigo, incondicional. Cierra los ojos y concéntrate sólo en mis palabras. Respira profundamente y deja ir todo aquello que te preocupa en tu vida terrenal, todo lo que te quita la paz. Recuerda que en el centro de tu corazón existe un templo muy hermoso. Allí habita junto con tu alma tu ángel guardián. Ahora es el momento de conocerlo. Siente su presencia detrás de ti, extendiendo sus alas protectoras. Respira profundamente y siente su energía. Te sientes profundamente relajado. Él te transmite paz y amor. Te acompaña siempre. Ahora tu alma recuerda desde el momento de tu concepción que le fue asignado un ángel. Es tu ángel guardián, protector y guía. Lo puedes invocar en todo momento y lugar. Él te escolta por el mundo y te acompaña permaneciendo fiel a ti hasta la muerte. Guiará tu alma de vuelta al paraíso celestial, tu verdadero hogar y te cuidará a través del viaje a la vida. Es tu maestro, tu compañero espiritual y diariamente trae luz a tu alma, con la cual ésta se alimenta y se reconforta. Te ayudará a alcanzar niveles que tu alma no podría alcanzar sola. Él lucha diariamente contra ángeles de oscuridad, que son tus oponentes. Ya que estos ángeles oscuros te traen comportamiento no favorable. No soportan la luz ni el bien. Debilitan tu fuerza espiritual. La esencia de tu luz angelical permanece dentro de ti en tu corazón. Puedes transformar esa oscuridad en luz. Puedes convertirte en un ser eterno, como los ángeles, fabricando más y más luz cada día. Tu ángel de la guarda, sobre todo, acerca de tu alma, sabe todas las respuestas. Es tu amigo fiel e incondicional. Él te facilita el ascenso al cielo. Visualiza ahora sobre ti esta luz que desciende de planos celestiales. Penetra por tu coronilla hasta tu corazón. Habla en este momento con él. Él te escucha. Respira profundamente este oxígeno lleno de amor. Lleno de paz. Te está rodeando. Y ahí permanecerá por siempre. Este oxígeno emana de tu ángel. Siéntelo. Háblale de ese problema que te preocupa. Él te ayudará a resolverlo. Durante el sueño, te traerá la respuesta que tú necesitas saber. Tal vez, de vidas pasadas, para poder solucionar en vida presente, eso que tienes que arreglar. Que está dentro de la misión de tu vida. Repite mentalmente. Ángel de Dios, que me fuiste asignado como custodio y protector. Sé que cuidas mi alma. Ilumíname. Ilumíname. Protégeme de todo peligro durante el día. Durante la noche. Defiéndeme de mis enemigos. Aléjalos. Y encausa mi camino y destino hacia el bien. Hacia la luz. Hasta el final de mi vida terrenal. Llena mi corazón de amor para proyectarlo y darlo a todo lo que yo contacte cada día. Desde hoy, por siempre y hasta el final. Gracias por ser mi ángel. Gracias por elegirme. No te alejes. No me dejes nunca. No te alejes nunca. Mira la luz. No te alejes yo unten beso. Keeeeee. No te verk un poco.